De los cuidados de mi jardín, este es el más especial. No quiero verlo morir, pero por languidecer esto podría ocurrir. Aguas suaves, palabras de amor, el librar de mi cuchillo interior, está empezando a calmar. Tengo miedo. Tengo miedo de mí. Pero si hay algo que aprendí es que antes no era mejor. El destino está en mí. El destino está en mí. El destino está en mí. El latido de mi corazón voy a amar. Las bocas constantemente hablando, escucho lo mismo. Mi atención se cansó. Debo encontrar agua para él. Mis ánimas solo darán más sequía y la mentira no hace crecer. El destino está en mí. 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 El destino está en mí 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 Gracias.